Hola Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y toda la audiencia. Bueno, ahora nos vas a contar, porque en algún punto fuiste el nexo de toda esta historia que tanto llamó la atención en las redes sociales y la verdad que es un día ideal para poder compartirla. Pero vamos a saludar también a Eduardo, que está en Buenos Aires, para que también él se anima a contar el otro lado de la historia. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Bien, Nacho, buenas tardes. Un cariño grande para vos y para toda la gente que escucha esa prestigiosa radio. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, a ver, Romy, querida, contanos un poquito cómo surgió esta historia. Dale, Nacho. Bueno, te cuento. Mamá Sara, en noviembre del 2007, se enferma, una enfermedad que, bueno, entristeció a toda la familia. Un cáncer terrible. Y bueno, gracias a Dios, después de 10 largos años de lucha, ella hoy está sana. Pero en el 2007, cuando enferma, empieza con todo su proceso de recuperación y demás, me dice en un momento, Romy, dice, vos sabés que hoy me levanté pensando en mis amigos de la infancia. Para esto estábamos hablando, Nacho, del año 2010, ¿sí? Pasaron tres años de su enfermedad, ella un día se levanta y me manifiesta que se levantó pensando en sus amigos de la infancia. Le digo, mirá qué bueno, podríamos buscarlos. ¡No! ¿Qué los vamos a buscar? Me dice ella. ¿Qué los vamos a buscar si no los voy a encontrar? Mamá, ¿cómo que no? Existen redes sociales. Que vos no las uses no quiere decir que sea imposible, le digo yo. Bueno, le digo, decime nombre y apellido, aunque sea de uno. Bueno, en ese momento me nombra a una amiga de ella, de nombre Hilda Urrutia, y me nombra a su amigo del alma, Eduardo Gregorio. Listo, ya está mamá, yo me ocupo. ¿Vos te acordás cómo eran ellos? Me dice, sí, Romy, pero pasaron 50 años, pueden haber cambiado. Bueno, los encontré, los miro en el Facebook, yo no los conocía, a ella les resuena la cara, la imagen de ellos en fotos, le armo un Facebook a mi mamá, nos sentamos una noche a practicar cómo se usaba, a todos esos detalles, y le digo, listo, mandale solicitud, contáles quiénes son, quién sos vos, y bueno, comiencen a charlar, esto es re sencillo, y si se va, se van a poder volver a encontrar. Y así fue que, bueno, en primera instancia encuentra a Hilda Urrutia, y luego, una relación fuertísima, que hoy ya somos familia, que te lo va a contar Eduardo, se encuentra con Eduardo y con Graciela de Rosta. Manda solicitud y empieza la charla, que seguramente Eduardo te la va a contar. A ver, Eduardo, paso a la otra parte de la historia, ¿no? ¿Qué te pasó a vos, o qué les pasó cuando reciben la solicitud de amistad, no? ¿Había pasado muchos años? Bastante, yo te diría que casi 50, 40 y algo. Mirá, un día me dice mi esposa, Graciela, me dice, Eduardo, ¿nos mandan solicitudes de Neuquén? Ale, ¿te suena? Ale, sí, Sarita, mi compañera tuya de jardín, compañera mía de los 7 años de escuela primaria, y compañera de un año de nuestro colegio nacional, hasta creo que los 14, 15 años, aceptala. Bueno, empezamos a charlar, se empieza, bueno, lindos recuerdos, lágrimas, Sarita nos cuenta su vida, nosotros le contamos la nuestra, y pactamos una reunión, dice Sarita, yo quiero ir otra vez de vuelta a mi pueblo, a Otamendi. Nosotros somos de una localidad que se llama Comandante Nicanor Otamendi, que está a 35 kilómetros de Mar del Plata. Y quedamos, bueno, nos juntamos en el Club Círculo, en el Club Círculo nos juntamos. Bueno, ¿qué hicimos? Le organizamos la reunión, conseguimos los boletines, viste, de asistencia que te tomaban en la escuela para pasar listas esa noche en el Club, y nos juntamos todos los compañeros de primaria de Sarita, en el Club, Sarita vino con Dani, una alegría cuando llegaron, no los conocíamos, será, no será, tenés que hacerte la idea, que pasaron un montón de años, viste. Bueno, nos juntamos, pasamos una noche espectacular, nos hablamos, y se ocurrió, dice Sarita, chico, y si nos juntamos en Neuquén, vos tenés que hacerte la idea que de Neuquén, desde nuestro pueblo de Neuquén hay mil kilómetros, por ende, no es fácil organizar un viaje, estábamos creo que en septiembre, octubre del 2010, dice, bueno, en el 2011 nos juntamos, allá vamos, y en el 2011 organizamos una reunión, en Neuquén la organiza Romy, la hija de Sarita, una reunión sorpresa, nosotros viajamos en total desde nuestro pueblito de Neuquén, por distintos medios, micro, aéreo y autos, 17 personas, 17 amigos, compañeros de la vida, familiares de algunos nuestros que no habían sido compañeros de Sarita, pero que la conocían, y se organizó esa gran juntada que hicimos en Neuquén, en un club que lo alquiló Romy, no me acuerdo el nombre ahora, y bueno, y ahí hicimos un asado espectacular, bailamos el vals con Sarita, vivimos momentos, yo te digo, imborrables para nosotros, ¿no? y a partir de ahí, bueno, se tejió una amistad, que hoy Sarita es mi hermana de la vida, uff, es hermoso, una relación hermosa con ella, con Dani, con su hijo Mariano, con Romina, con la abuela, con Raúl, con la mujer de Mariano, con toda la familia, y a través de ella conocimos a Carly Camerano, a Jorgito Ronda, a Víctor Villega, a tantos amigos de la vida que nos dio Neuquén, y a partir de ese momento, nosotros cada, ahora esta pandemia nos tiene frenado acá, pero si no hubiéramos estado esta semana en Neuquén, festejando el cumpleaños de Dani, el esposo de Sarita, nosotros viajamos tres, cuatro veces por año a Neuquén, nos vamos juntos de vacaciones, pasamos cumpleaños del hijo de Romy, de todo, o sea, se formó un lazo tan, tan, tan lindo que hoy ellos son nuestra familia, no sé si querés preguntar algo más, te puedo contar mil cosas. Sí, no sé quién quiere contestar, cualquiera lo puede hacer, la pregunta es, más que pregunta, ¿no?, una reflexión, tanto que se habla mal de las redes sociales en este último tiempo y ha permitido algo tan lindo como el reencuentro de todos ustedes. Así es, Nacho, yo creo que las redes sociales, siempre los sostuve, las redes sociales bien utilizadas son mágicas y hacen que hoy dos familias que estábamos completamente desconectados estemos más unidos que nunca. Vos sabés, Nacho, que cada vez que nos sucede algo bueno o algo malo, algo triste o algo alegre, lo primero que decimos es mirarnos, le contamos a Eduardo, llama a Graciela, mamá, llama y contale, y es llorar juntos, es prender una vela cuando estamos esperando un resultado médico, por ejemplo, saber que estamos conectados a Graciela con sus santos, con sus velas, con todo, haciendo fuerza para que todo salga bien, llorar juntas por teléfono, llamarnos cuando hay alegrías, y realmente, insisto, que las redes sociales bien utilizadas, a mi criterio, son maravillosas. Eduardo, recién decías que tenías un montón de historias que podés contarnos, ¿cuál recordás así que te hace emocionar como recién que te escuchábamos? Sí, muchas, muchas, ¿sabés qué pasa? Son gente muy, muy importante en la vida mía, en la vida de Graciela, en la vida de nuestras hijas, mis hijas, yo he viajado al sur con mis hijas, mis hijas se quedaron en la casa de Sarita, nosotros compartimos vacaciones en San Martín de los Andes, nos divertimos tanto, te lo juro, tanto, tanto, aparte, son un grupo familiar tan, tan bueno, desde Daniel, que es el líder de esa familia, es una persona espectacular, fuera de serie, buen amigo, buen padre, es una gente tan, tan linda, a nosotros nos gusta el folclore, empezamos, por ellos empezamos a ver, por ejemplo, por acompañarlos a ellos, ellos, no sé si lo debés saber o no, son integrantes, son los formadores de ese gran conjunto que tiene Neuquén, que en música de folclore no tiene iguales que Salma de Nogal, y hemos recorrido con ellos el escenario del país, los acompañamos a Varadero, cuando ellos triunfaron en Varadero, lo hemos acompañado en la fiesta provincial de la Papa, en la fiesta provincial del agua, Minedragua, ahí en esa zona de Neuquén, hemos recorrido todos los lugares posibles juntos, entonces ya es un, yo voy a lo de Sarita y yo soy el chef, por ejemplo, yo le cocino a Dani lo que a él le gusta, le hacemos los fideos con calamares que lo gusta, y él nos hace chivitos, y nos quedamos guitareando, cantando hasta la dola. A ver, Eduardo, ahí te perdimos un poquito, perdimos un poco el audio, a ver si lo podemos corregir, nos quedamos ahí con... ¿Me gustás ahora? Ahora sí, nos quedamos en la parte de la cocina, y viste que a esta hora un poquito de hambre nos da a todos. Oiga, no, a Dani le gusta, te digo, a Dani le encanta comer, nosotros hacemos... Yo soy jubilado, ¿viste? Yo soy jubilado hace varios años de una fuerza de seguridad, entonces, por ende, tiempo es lo que me sobra, y me gusta cocinar. Cuando vamos allá a Neuquén, esos fideos con calamares, las rabas para mariano, los bifes a la criolla, y disfrutamos en familia. Yo que sé, mi hija, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a vacaciones, y hoy viene con nosotros, te voy hablando de hija, de 40 años, 39 años, allá en San Martín de los Andes, nos vamos... Hemos pasado, te digo, los mejores momentos de nuestra vida lo hemos pasado con ellos, hemos disfrutado mucho, y, ante todo, fue un reencuentro, no solo nuestro, vos te podés imaginar lo que es viajar 17 personas, mil kilómetros, en distintos vehículos, parando en la ruta, comiéndonos los sanguchitos milanesas, todo para ir a la casa, a hacer la fiesta con Sarita, lo que fue bailar el bass con ellos, con un tema cantado por Álgama de Nogal, nuestros pueblitos le dicen Dionisia, la estación, y hay un tema que dice Dionisia en el recuerdo, es un bass que lloramos todos esa noche, es un tema dedicado a nuestro pueblo y a nuestras costumbres, nosotros somos un pueblito de chiquitos, no hay colectivos locales, no hay taxi, no hay semáforo, es un pueblo de gente linda, buena, donde saludás a todo el mundo. Eduardo y Romina, me queda menos de un minuto, pero quiero preguntarles a ambos, le pido a Romina primero que me responda, cómo imaginan ahora el encuentro post pandemia, porque ahora estamos todos pensando en cómo va a ser ese reencuentro, con nuestros amigos, imagino ustedes también que ya eso se está planeando. Así es Nacho, mira, Graciela ya me dijo que tienen el combustible completo en el auto, así que yo no veo la hora que, de que acá el jefe diga, pueden viajar, ya todo terminó, para abrir las puertas y decirles, vengan, que acá estamos esperándolos, esperamos que esto pase pronto, justamente para recibirlos a ellos, acá en Neuquén, así va a ser. Qué lindo, bueno, después queremos fotos de ese encuentro. Por supuesto Nacho, por supuesto. Por favor. Eduardo, ¿cómo imaginas ese encuentro, ese reencuentro? Como dijo Romy, yo todos los principios de mes me río, porque con mi señora voy lleno de tanques de combustible, te podés imaginar que acá en Buenos Aires yo gasto poquito, porque no podemos, nosotros estamos con el coronavirus en la puerta, no podemos salir a ningún lado, acá estamos en fase 3, entonces le digo a mi señora flaca, tanques llenos y valijas preparadas, sí. Mi periplo es de acá, Otamendi, que es mi pueblo donde tengo a mi suegro, que tiene 87 años, fuera de serie, el Tano, y a mi mamá que tiene 87 años, no me haré plata. Y de ahí, proba a Neuquén. Así que ese va a ser el encuentro, con una buena guitarreada, nos vamos a tomar unos buenos vinos con Daniel, que nos sentamos, yo no tomo bebida alcohólica, pero con él, me tomo mi vino cada vez que voy a Neuquén, a comer sus chivitos, que son los mejores del norte neuquino, y a disfrutarlo, nada más que eso, estar con los amigos, como si estuviéramos en familia, charlando. Eduardo, te quiero agradecer muchísimo estos minutos, saludos a Graciela también, y esperamos esa foto, cuando vengan aquí a Neuquén. Lo mismo para Sara y Daniel, un fuerte abrazo, y uno en especial a vos, Romy, también. Muchísimas gracias, Nacho, por estar presente en cada momento importante nuestro, porque así siempre fue. Les mando un abrazo a todos, y feliz Día del Amigo. Gracias, y un abrazo para vos, Nacho. Gracias.